Reunieron las autoridades para poner ahí, si puedes ver unos macetones, que el día de ayer nos mandaron unos quebrados, mal pintados. Realmente, como yo les comenté a Daniel Campos, son macetones basura. Es una vergüenza que estén tratando así a portales de la Arboleda, pero sobre todo es una vergüenza que no estén cumpliendo los acuerdos que ellos mismos se comprometieron a cumplir. Creo que merecemos ser tratados con dignidad y con respeto. Creo que hemos sido una colonia, hasta cierto punto, más allá de tolerante, somos personas que hemos apoyado al gobierno para que esto saliera de la mejor manera. Hemos estado trabajando para que todo esto funcione y funcione bien. Sabemos que tenemos que aprender a vivir con la central de transferencia, pero también queremos que el gobierno se sensibilice a la situación que ahora va a vivir portales. ¿Cuál es esa situación? Pues mire, tú puedes ver, va a haber camiones a todas horas, va a haber un montón de tráfico, con un sinfín de situaciones que les va a cambiar la vida a todos. Entonces, ¿por qué no sensibilizarse? ¿Por qué el gobierno al que nosotros elegimos, elegimos nuestra confianza, ¿por qué no se está defraudando de esta manera? ¿Van a pensar en hacer alguna movilización? Algunos de los vecinos están muy inconformes, tendremos que platicar con ellos para ver cuál es su sentir, qué es lo que quieren hacer, y nosotros como comité de colonos lo único que nos queda es apoyarlos, apoyarlos al 100%, porque esa es la confianza que nos dieron, y es la confianza que debemos de darles. Perfecto.